Cumpliéndose el quórum requerido y habiéndose prestado juramento o promesa por parte de todos los concejales y concejadas electos, declaro constituida la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Alba. El resultado de la elección que hemos hecho delante de todos ustedes y con el visto bueno del señor secretario es votos emitidos 17, votos a la candidatura de don Álvaro Montenegro 1, votos a la candidatura de don Juan Moreno 3, votos a la candidatura de don David Gutiérrez 6, votos a la candidatura de don José Sánchez 7, de conformidad con lo establecido en el artículo 196C de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y no habiendo obtenido mayoría absoluta, en este caso nueve votos, ninguno de los candidatos al ser el candidato que encabeza la lista del Partido Socialista Obrero Español, que ha sido la lista que más votos ha obtenido en las elecciones municipales del día 22 de mayo, proclamo alcalde electo de Álvaro y presidente de la Corporación Municipal a don José Sánchez Moreno. Gracias. Aplausos. A continuación, A continuación, requiero al señor alcalde electo para que preste juramento o promesa en la forma establecida. Cuando usted quiera, señor alcalde. Juro, con mi conciencia y honor, cumplir simplemente las obligaciones del cargo del alcalde del Ayuntamiento de Álvaro, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Aplausos. De acuerdo en lo dispuesto en la ley, procedo a posesionar del cargo del alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Álvaro, a don José Sánchez Moreno, que posteriormente pasará a presidir esta mesa. Aplausos. 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 Buenas noches a todos, gracias por estar aquí hoy con nosotros, como alcalde del Ayuntamiento de Abra, vamos a proceder a la entrega de las medallas a los señores concejales del Ayuntamiento, así que el señor Secretario lo nombrará para ir por orden establecido. Don Álvaro Montenegro Alaminos. Don Juan Marquez Torres. Doña Carmen Solero Mariscal. Don Juan Moreno López. Don Juan José Sánchez Costigo. Doña Antonia María Aranda García. Doña María del Mar Morales Guidú. Don Antonio Henares Sierra. Doña María Isabel Segura Carmona. Don David Gutiérrez Costigo. Doña Sonia Ramos Jiménez. Don Jesús Mora Calle. Don Jesús Mora Calle. Don Francisco Jesús Martínez Subir. Don Francisco Jesús Martínez Subir. Don Francisco Jesús Martínez Subir. Don José Aguilar Mancera. A continuación, daremos la palabra a los cuartavozes de todos los grupos políticos. En primer lugar, don Álvaro Montenegro Alaminos.